Si tuviera que vivir sin tus caricias Abrame la cordillera, yo sé que habrá dolor Al fin del mundo yo te seguiría No puedo estar sin tu calor, pues sin ti no sé quién soy Jamás podré dejar tu amor, no dudes nunca por favor Bésame, te amaré, no sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas, te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Y nada podrá cambiar esto que siento Así o más claro, mi alianza norte Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti No puedo ver sin ver tus ojos No puedo ver sin ver tus ojos No puedo ver sin ver tus ojos No puedo ver sin ver tus ojos